¡Ey! ¡Porque somos! ¡Los amos de la copia! ¡Clive! ¡Coraní! ¡Clive! 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 Me refiría un motor de mi vida Es tu amor Y nuestro motivo Es vivir Con gritos por siempre Tú y yo tan fuertes Frente a todos seguimos luchando Y es así Porque nos amamos Dios permita Morir a tu lado Cumplir nuestro sueño Contigo quiero vivir Juntitos hasta morir Y hasta viejitos Cuando mi corazón Presienta a fallecer Contigo quiero vivir Juntitos hasta morir Y hasta viejitos Cuando tu corazón Presienta a fallecer Quisiera que vivas Eternamente Y que tus ojos Nunca se cierren Y por siempre decirte Que te amo Y por siempre decirte Que te amo Así Contigo Es vivir Contigo Juntitos por siempre Tú y yo tan fuertes Frente a todos seguimos luchando Es así Porque nos amamos Dios permita Morir a tu lado Cumplir nuestro sueño Contigo Contigo quiero vivir Juntitos hasta morir Y hasta viejitos Cuando mi corazón Presienta a fallecer Contigo quiero vivir Juntitos hasta morir Y hasta viejitos Cuando tu corazón Cuando tu corazón Presienta a fallecer Juntos mi amor Música Hasta que la muerte Me separe Música Contigo quiero vivir Juntitos hasta morir Y hasta viejitos Cuando mi corazón Presienta a fallecer Contigo quiero vivir Juntitos hasta morir Juntos hasta morir Y hasta viejitos Cuando tu corazón Presienta a fallecer Juntos hasta morir 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 ¡Colombia!